¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz, 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 te deseamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Otto Feliz cumpleaños a ti Que los cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año, hasta el año Seguir Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti